Hola amiguitos, acá estamos en otro video Miren a mi gatito Ay, chito, que es una tintura Yo les hice otro video Dibujando al gatito Ay, chito Bueno, miren Ay, qué guía Espere, les voy a dejar de inscribir Se me quiere ver porque él es escapatorio Mírenlo Ay, chito, chito, chito Hasta luego, amiguitos Amiguitos No me les va No me les va No me les va Me voy a dejar el hielo Me voy a dejar No, no Este se acá, este se acá Este se acá No se me fue Ay, no, 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 si me voy a dejar Vamos a ir Ah, sí Que la pasamos Ay, bebé Chivo 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 Aquí estamos Chivo Tírala, tírala. Tírala, tírala. Tírala, tírala. Tírala, tírala. Tírala, tírala. Tírala, tírala. ¡Vamos, Gary! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Dale, Gary! ¡Dale, por favor! ¡Vamos a ver! ¡Acá uno! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Ayy! ¡Quito! ¡Quito, Quito! ¡Está quemando las patas! ¡Está uno! ¿Qué? Te está quemando las patas, Laura. Tiene incendio abajo. ¿A cuál? Este lado tiene incendio. Suena tibia, ¿cierto? Ahora sí. Estamos buscando las pulgas. Mira, quietito. Mira, sepulna. Mira, sepulna. ¿Qué? ¿Qué también está en bocachita? A mi pico, a mi pico, a mi pico. A mi pico, a mi pico, a mi pico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nuevo video! 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 ¡Nuevo video!